La pasión tiene memoria, según Diana Reyes, y ahora que grabó su nuevo video de dicho tema, la cantante se mostró bastante sensual, pero tienen que ver qué tanta memoria guarda de sus exparejas. Inevitable y obviamente nunca se lo vas a decir a tu pareja, sin embargo yo creo que con la que estás actualmente, definitivamente hay cosas que debes tener mejores que tus anteriores parejas, el hecho es de que estés actualmente con ellos, pero sí hay cosas que de repente vives con tu pareja actual y que hay cositas que te pueden suceder o puedes recordar de otra pareja que digas ay me gustaba cómo me trataba o los detalles que tenía y la pareja con la que estás actualmente tiene cosas muy buenas, pero bueno a lo mejor no tiene eso que tenía la otra, pero es muy difícil poder reunir todas las cosas que uno quiere en una sola pareja. La reina del Duranguen se lleva 15 años de noviazgo y acaso todavía sueña con el vestido blanco y una fiestesota de la boda, chequen su respuesta. La verdad es que sí, en algún momento soñaba con la fiesta, en algún momento quizás soñaba con algunos hijos, no sé, uno, dos, tres, por ahí, pero yo creo que la vida te va cambiando y van cambiando tu forma de pensar, tus expectativas. Hoy en día creo que no me hace falta una boda, no me hace falta casarme de blanco, la verdad es que tengo una relación muy sólida hasta el día de hoy, no sé qué vaya a pasar obviamente el día de mañana, pero a veces creo que se complican mucho las cosas y creo que firmemente, cuando estás con alguien es porque quieres estarlo y no hay necesidad de firmar un papel. Ahora los hijos también obviamente ha cambiado un poquito mi forma de pensar, porque soy una mujer que quiere lograr sus objetivos y a veces, no es que no te lo permitan, pero yo creo que un bebé definitivamente necesita toda la atención, todo el cariño, todos los cuidados y pues yo creo que no, por el momento no. Respecto a que Donald Trump está a días de gobernar Estados Unidos, la cantante que vive allá nos expresó su sentido. Como artista no me afecta tanto en el sentido de que yo puedo seguir trabajando, lo triste obviamente es que muchísima gente va a tener más miedo de salir a la calle, va a tener más miedo de exponerse, va a tener más miedo de ir a un antro y obviamente a todos los artistas nos afecta. Obviamente quisiera yo que todas las cosas que dijo, como hasta el momento han ido cambiando, todas sus versiones y todo lo que prometió hasta el día de hoy han ido cambiando de una manera estrepitosa. Entonces obviamente nos da miedo, yo que vivo en los Estados Unidos, de tener una persona que es tan cambiante y que no la vemos tan segura en el puesto que va a ocupar. Sin embargo, pues obviamente mi mayor deseo es que pueda cambiar y que sobre todo la gente que vive allá, que ya no viva con ese temor porque es terrible de repente ver a la gente que tiene ese temor y que tiene miedo a ser deportados y que tienen miedo, pues perder una vida que han forjado en Estados Unidos. Por otra parte, Diana Reyes nos aclaró si se ha presentado en eventos de narcotraficantes. Tenemos un género que le gusta muchísimo a esa parte de esa gente, pero yo creo que en algún momento a todos nos ha de haber tocado. Yo definitivamente recibo mi agenda y bueno, obviamente es normal que veas una fiesta y no la veas como tan normal, como los 15 años míos que no fueron de esa manera, pero uno no pregunta, uno va y trabaja. La verdad es que me imagino que lo mejor me ha tocado, sin embargo nunca he estado enterada, nunca he recibido yo el dinero de parte de la gente, nunca he convivido yo con la gente, simplemente voy y trabajo y me regreso. Con imágenes de Gabriel Cruz para La Cuchara, Nachely Cisneros.